Su última presentación, el 24 de agosto de este año, ganó el título que hoy tiene ante el bonaerense Oscar Matías Núñez en un cerrado fallo unánime en 10 asaltos. Fue el 24 de agosto en este mismo estadio. Mariano Robledo, Martín Coggi ya están arriba del ring. Presenta la pelea Rubén Peralta. Y en el siguiente combate de la noche se realizará la distancia de 10 rounds. En juego el título latino CMB, Welter Interino. Supervisor el señor Roberto Riro, la Federación Argentina de Boxeo, doctor Nelson Silva. Árbitro será el señor Carlos Brandán. El curado estará compuesto por los señores Bernardo Pérez, René Alarcón y Arturo Cabrera. En el Rincón Azul, con un peso de 64 kilos 500, 6, 4, 500, en la ciudad de Bransen, provincia de Buenos Aires, el retador Martín Antonio, Principito Coggi. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 64 kilos 500, 6, 4, 500, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el campeón latino CMB, Welter Interino, Mariano Amado, Pantera, Robleto. Serán tierras que dará en juego el título latino CMB, Welter Interino. Carlos Brandán, el árbitro, revisando los guantes. Allí está Martín Coggi, el actual campeón mundo hispano de la división inferior, Welter Junior. Se pactó un peso entre los dos de 64 y medio, los dos lo cumplieron a rajatabla. Aunque, por supuesto, saben todos que la categoría Welter tiene un límite de 66, 700. Miradas que amenazan. Veremos si concretan dentro de las 16 cuerdas del Rincón. Los jueces están listos, sí, sí, los jueces están listos. El árbitro también. Segundos afuera. El timekeeper que dice, segundos afuera. Y relata Martín Perazo. Y a boxear el fondo de la noche en DirecTV. El zurdo, Tincho Coggi. Pantalón bordeaux y negro. Multicolor. El pantalón de la Pantera Robledo. Aquí también se aplican las reglas del consejo. No se permite el medio punto. Tampoco el round empate. Salieron a no guardarse nada. Los primeros movimientos. Le dolió, le dolió Robledo y cayó Muñeco a la lona, eh. Muñeco a la lona le cayó la zurda. Plena Robledo que no puede levantarse en el arranque de la pelea. Está Grogi. Está Grogi. Brandán cuenta en cámara lenta. Muy lento. El cámara lenta ganó Koshi. Muñeco a la lona y ganó Koshi. La sorpresa en Catamarca ganó Tincho. Koshi zurda, letal de anticipo. No tuvo respuesta Robledo, la Pantera, la lona. Koshi lo festeja con su rincón. Robledo trata de levantarse. Y Koshi va a ayudarlo. Koshi padre. Fue relampagueante la zurda. A la punta del mentón. Un toque de sueño. Bueno, eso fue lo que le dio Koshi a Robledo. Totalmente groggy. Sintió la mano y cayó con efecto retardado. Producto de una izquierda precisa más que potente. Vamos a ver la reiteración. Sí, señor. Siga en la zurda. No, fue la derecha. Fue la derecha. Fue la derecha al oído. Pero hubo una zurda antes recta. Ya estaba mala ahí Robledo. Vamos a seguir.